El esmo es como tu conciencia, cada vez más densa, cada vez más negra Y ya estamos alcanzando graves niveles de contaminación, de contaminación ambiental y de contaminación mental Y todos ponemos nuestro granito de arena, para meter al güey cada vez más adentro de la barranca Todo lo que empieza tiene que acabar, todo lo que sube tiene que bajar Y ya estamos llegando al sótano de la inconsciencia Mientras el medio ambiente y los niños nos piden clemencia Todos somos parte de la contaminación Porque México es uno y uno es México La 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 la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!